¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos acá a Telemedellín Radio, porque aquí en Telemedellín te ves y te escuchas. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Lo Local para resaltar el talento local y conocer todas esas propuestas culturales que mueven nuestro territorio. Y el día de hoy vamos a hablar de documental, de cine, pero también de deporte y de historias de vida, porque a Telemedellín llega una nueva producción nacional, El Llamado. Por eso el día de hoy, acá en Cultura TM, contamos con unos invitados muy especiales. Antes de saludar a Adrián Franco, que ya es de la casa, vamos a saludar a esta belleza de chicas que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo te llamas? Hola, muy buenos días. Me llamo Kiara Michelle Ruiz. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimara Ruiz Mejía. Mejor dicho, ¿qué nombres tan espectaculares? Kiara y Jimara. Mejor dicho. Chicas, bienvenidas acá. Ya vamos a conocer esa historia tan bella de vida que tienen, que además llega a la pantalla de Telemedellín. Y por este lado saludamos a Adrián Franco. Adrián, bienvenido acá a Cultura TM. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con Adrián, porque él regresa a la casa de Telemedellín. Mejor dicho, de acá a la casa de Telemedellín, donde creció y llega con una historia nueva. Una historia nueva que además está muy ligada al canal. Contémosle a la gente de Adrián, ¿qué es El Llamado? El Llamado es una serie documental de tres capítulos sobre fútbol jugado por mujeres. En realidad no es una historia tan nueva, porque ese fútbol se viene jugando hace rato en las calles de Medellín. Pero digamos que así como todavía hay mucha desigualdad entre el fútbol jugado por hombres y el fútbol jugado por mujeres, las historias tampoco, las historias de las mujeres protagonistas de ese juego tampoco se ha contado. Entonces eso fue lo que querimos hacer, lo que quisimos hacer. A partir de la historia de unas mujeres que han luchado desde los 70 en los barrios de Medellín jugando fútbol, para terminar contando la historia de nuestras protagonistas de la serie. Bueno, ya seguíamos, vamos a seguir hablando de nuestras protagonistas de la serie, de esas mujeres que han luchado todo por el fútbol. Una de esas mujeres también era de la casa de Telemedellín, porque venga, hablemos con esas chicas que son justamente las protagonistas de esta historia. Empecemos por acá con Jimara. Jimara que es la protagonista. Jimara, cuéntanos. Cuéntanos cuál es esa historia que llevan a este documental, esa historia tuya. Primero, ¿cuántos llevas jugando fútbol? ¿Por qué se te ocurrió jugar fútbol? Dicen que las niñas no juegan fútbol, pero vea, como nos fue bien el año pasado. Sí, buenos días. Primero que todo, darle las gracias por la invitación. Y no, pues, ¿qué te digo? Yo empecé a jugar fútbol desde los cinco años y empecé a jugar por mi hermano. Yo me crié con mi hermano y él siempre me inculcó como que, pues, juego de hombres, de varones. Yo siempre estaba jugando con él, con los amigos de él y desde ahí me empezó a gustar el fútbol y aquí estoy jugando fútbol. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cuánto juegas fútbol? Yo juego fútbol desde los ocho años, sino que en el colegio sacaron un interclases y yo era la única mujer que estaba jugando. Y entonces me metieron y yo como vi como mi emoción por el fútbol, empecé a jugar. Entonces vino un entrenador, me llamé y empecé a entrenar con hombres y ahí me trataban como la marimacho y así. Es que esos hombres no son buenos ellos para el fútbol, no llegan a las finales de mundiales y criticando a las mujeres que sí llegan. Sí o no. Sí, nosotras son unas berracas. Bueno, contémosle a la gente. El año pasado fue un año muy exitoso para hablar de fútbol, para hablar de todo. Las mujeres llegaron al mundial, casi nos traemos esa copa. Y entonces ustedes jugaron de fútbol, berracas, apostándole a esto. Les dijeron, venga, vamos a hacer un serie de documental. ¿Llegaron a pensar alguna vez que iban a hacer un serie de documental? No, yo creo que no pensamos eso porque como el fútbol de mujeres no se ve tanto y menos por las pantallas. Entonces no pensamos eso. Es un gran orgullo sacar ese documental de fútbol jugado por mujeres. ¿Y qué historias se cuentan allí? Se cuenta, pues, lo de raca que somos. También, pues, jugando, pues, el fútbol jugado por mujeres y de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y usted? ¿Usted es que es la protagonista de esa historia? ¿Usted sabía que iba a ser protagonista de una película? No. ¿El documental es cine, de una película? No, la verdad, nunca, nunca me llegué a imaginar que iba a estar sentada por acá y mucho menos siendo la protagonista de un documental, de una película como dice usted. Jamás me imaginé eso, pero bueno, aquí estamos y no, la verdad, muy feliz, muy contenta de esto. Me siento, no tengo palabras para explicar la felicidad. La verdad, ser la protagonista de algo que se va a hacer, que va a ser visto por tanta gente es algo muy emocionante. Yo misma no me las creo, la verdad. ¿Cómo fue ese encuentro, Adrián? ¿Cuáles son las historias de esas chicas, mejor dicho? No, fue un cuento, un encuentro entrañable, entrañable realmente. Te quería, y le quería contar a los radioescuchas que nuestras, las chicas que nos acompañan hoy no son de Medellín, o sea, que ellas vienen de otros municipios, viven acá en la Casa Hogar, del Club Formas Íntimas, y esas historias que nos contaron ahorita sucedieron allá, sucedieron en el territorio, en el Bagre, Carepa. Chigorodó, 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 Nechi, perdón, de Nechi y de Chigorodó. Entonces, pues nada, eso es, las hace doblemente valientes el hecho de que estén acá. ¡Ay! ¿Y qué sienten ustedes? Primera, dejos de la casa, luchando por un sueño, mejor dicho, ¿cómo es esa convivencia también acá en Medellín? ¿El colegio, a qué horas estudian? Yo creo que vivir con tantas mujeres es muy complicado, porque vinimos de varias culturas, todas no somos de la misma parte, y pues nos conocemos unas a otras, nos da, pues, lo del fútbol nos da a conocer muchas, muchas, muchos amigos y así. ¿Cómo fue ese encuentro con Medellín? Y estar acá tan lejos, luchando por un sueño, por el deporte. No, es algo, a mí me, por lo menos yo, a veces me siento muy triste, porque me hace falta mi mamá, me hace falta un abrazo, me ama a Mitis, pero nada, a veces uno se acuerda que el pueblo también se extraña mucho, y es lo mejor, pero uno tiene que darse cuenta que allá no hay futuro. Entonces, uno a veces como que pone los pies en la tierra, y uno dice, no, hay que seguir, hay que hacerle, porque pues, por mamá. Pero ustedes tienen una mamá acá en Medellín, que además es de acá, de la casa de Telemedellín. Imagínense que acá en Telemedellín había una señora, una trabajadora de acá, y ella era, ¿cuál es el cargo que ella tenía? Era mensajera del canal. Era la mensajera de Telemedellín, y ella llevaba muchos años en Telemedellín, pero ella tenía una apuesta por el deporte, y era una apuesta súper fuerte, súper fuerte, y ella, mejor dicho, lo daba todo por el fútbol femenino, y un día dijo, ah, ya no voy a trabajar más en Telemedellín. Y se despidió con mucho dolor en ese entonces, y le decía a todo el mundo, es que yo quiero hacer otra cosa, y yo quiero luchar por el deporte. Y ella renunció a Telemedellín, y ella ya era, en ese entonces, entrenadora de formas íntimas. Y formas íntimas venían a un crecimiento muy grande, eso fue hace años, jazz, que eso fue, por ahí hace 10 años. Luz Zapata es una mujer que nunca se ha desligado del fútbol, en los 70 empezó a jugar, luego, después de 20 años de estar jugando, dijo, bueno, ya no más, pero no se quiso desligar del fútbol, y junto a su compañera de juego, Lilo, formaron el club Formas Íntimas, y siguieron entonces con el fútbol, pero ya desde el entrenamiento, y desde la dirección, tienen la casa hogar, y tienen pues en estos momentos el club que todavía funciona, y que hay más de 200 chicas en estos momentos integrando el club. Bueno, y contémosle a la gente cuál es esa labor o ese legado que tiene Luz Estela en ese documental, porque se cuenta también esa historia de toda esa vida, y ya vamos a hablar de cómo ella es una mamá para ustedes también. En realidad, esta serie documental nace precisamente por la historia que conocíamos desde el canal. Yo conozco a Luz Zapata desde que trabajamos juntos en Canal U hace casi 20 años, entonces sabía de toda su pasión por el fútbol, de toda la lucha que había tenido, primero como jugadora, luego como entrenadora, y luego como dirigente, y era una historia que uno siempre había querido contar, ¿cierto?, contar toda esa lucha que ha tenido en los barrios, pero también uno se preguntaba qué tanto ha cambiado en todo este tiempo la historia de las mujeres que se enfrentan a un balón en la cancha. La desigualdad sigue, se puede ver por los pagos, por el público, por una cantidad, pero eso hace que la lucha de ellas, tanto de Lilo y de Luz, que son veteranas ya en el campo, como la lucha de estas chicas que sueñan con ser futbolistas profesionales, sea mucho más valiosa. Bueno, y ustedes, chicas que están luchando por un sueño, que sienten de tener una mamá así, me imagino que debe ser una mamá muy regañona, porque yo como la conozco, ella era muy querida, pero era de, se veía que tenía un temperamento fuerte. ¿Y ustedes qué sienten además de saber que ella entrenó a mujeres tan grandes del fútbol que incluso llegaron a ese mundial del año pasado? Y que ella también es la entrenadora de ustedes. ¡Ay, ay, ay! Pues yo me siento muy orgullosa por Lilo y Luz, que pues hicieron mover el fútbol femenino desde muy, pues desde años atrás, y pues también nos regaña mucho porque quiere lo mejor para nosotras también, estudiar, jugar, y pues tenemos mucha disciplina también. Sí, la prueba de Luz es muy exigente, sí, ella es muy... Pero también uno se siente muy bien cuando se sienta a hablar con uno y empieza a decirle, por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha vivido, a cuántas niñas entrenó, que esta fue de formas íntimas, esta es de Selección Colombia y está en formas íntimas. Uno se llena de felicidad y quiere como que también, que algún día la profe diga, Jimara también fue formas íntimas y está jugando en tal parte y así. Entonces son motivaciones que le da ella a uno también. A veces uno la acabe por regaño, pero son motivaciones. Mejor dicho, todo un orgullo para estas chicas, y es que el fútbol femenino dio mucho de qué hablar, pero tiene una historia, tiene una historia de hace mucho tiempo, esa historia entonces llega a la pantalla de Telemedellín, va a llegar el 8 de marzo, exactamente el Día de la Mujer, mejor dicho, una celebración con bombos y platillos, para reconocer toda esa historia. Pero algo muy particular de este seriado documental, es que fue ganador del Ministerio de las TIC, ¿cierto, Adrián? De MinTIC, sí. MinTIC realiza desde hace varios años una convocatoria audiovisual para la producción de documentales, de series de ficción, de serie documental, y nosotros aplicamos con el canal, porque hay una categoría para canales locales sin ánimo de lucro. Aplicamos con este proyecto, pues antes ya conocíamos, ya veníamos haciendo seguimiento a la historia de vida de nuestras protagonistas, y con eso escribimos el proyecto, nos presentamos, y bueno, afortunadamente resultamos ganadores en el año 2022. O sea, que doy orgullo para ustedes. No solamente están representando toda esa historia en ese seriado documental, sino que son ganadoras de Colombia. Esa historia de ustedes es ganadora, y ustedes ya vieron ese seriado documental. No se han visto. Están muy emocionadas también. Están muy emocionadas con este estreno. Adrián, contémosle a la gente audiovisualmente cómo fue esa producción, cuánto tiempo duró, qué se refleja en cada uno de estos capítulos, para que enamoremos a todos los televidentes de esta historia del fútbol femenino, para que no se pierdan ese 8 de marzo, este estreno. Bueno, antes de aplicar a la convocatoria, habíamos hecho una preproducción, una investigación sobre el tema. Queríamos inicialmente contar como historias de cómo hay chicas de todas las edades, una chica que estuviera empezando a los 10 años, otra que estuviera por los 15, que es Jimara, y una que fuera ya jugadora profesional. Pero en medio de la preproducción nos dimos cuenta que no era necesario de pronto clasificarlo tan cerrado. Y nos fuimos encontrando simplemente características de jóvenes que juegan fútbol y que nos pueden retratar un poco cómo es ese fútbol en la ciudad. Entonces, Jimara, que era nuestra, que fue con la que hicimos el proyecto piloto, se conserva, estuvimos en sus, de alguna manera, durante la época en la que cumplió sus 15 años, ya lleva dos años en Medellín, bueno, como que el seguimiento a esta chica que viene de otra parte, o sea, ya no era tan importante que tuviera 15 años, sino que venía de otra parte buscando el sueño en la ciudad. Pero Sara es otra chica que también estábamos cerca de tu edad, tiene 14 años, y Sara, Shara, es de un barrio de Medellín, de Blanquizal, y digamos que tiene que enfrentar una cantidad de retos para lograr jugar al fútbol con su primita y para lograr alcanzar ese sueño, ¿cierto? Los retos son, digamos que el reto es el mismo, podríamos decirlo, pero las circunstancias son distintas, la que a Jimara le genera la distancia con el territorio, con la familia, a Shara, pues digamos, son las circunstancias que tiene como en su barrio. Y tuvimos la fortuna de poder grabar también con Manuela Vanegas, que es una jugadora también de formas íntimas, que ya está en España, en un equipo profesional en España, y contamos su historia en Copacabana, ella es de Copacabana, a través de una niña que pertenece al club que ella formó para darle como más oportunidades a las niñas de la región. Mejor dicho, una belleza, este sería documental, no se lo pueden perder, esas historias de vida que se resaltan, esas historias detrás del deporte, también es que el audiovisual sirve para reflejar todo, para reflejar el arte, la cultura, el deporte, las historias, son historias reales, recuerden que los documentales tratan justamente de captar toda la realidad desde lo más bello. Chicas, ustedes no me han contado qué sienten de estar en una película, sí me contaron, pero qué sienten, qué emoción sienten cuando ya va a llegar este estreno y ustedes no lo han visto, cómo se vieron, cómo se prepararon, qué sentían cuando tenían esa cámara ahí al lado. Yo creo que yo me siento muy emocionada y muy ansiosa porque ya saquen eso, porque verme ahí en una pantalla, cómo salir y pues todo lo que vimos el año pasado y ver el fruto ahora me emociona tanto. yo digo que lo que me emociona a mí es saber que mucha gente va a estar como pendiente a que salga esto o mucha gente va a ver esto y yo sé que esto va a llegar a los corazones de mucha gente que dice que el fútbol no puede ser jugado por mujeres, que las mujeres no podemos jugar fútbol. Entonces, eso es lo que me emociona a mí, que esto va a poder hacer algo por aquellas personas que dice que, sí, lo que dije ahorita, que dice que el fútbol no puede ser jugado por mujeres, que nosotros no podemos jugar fútbol. Entonces, eso es lo que me emociona a mí, por eso es que quiero que la verdad salga rápido. ¿Y habían estado alguna vez en un programa de radio? Yo no. Ustedes de radio y televisión para que lo vean todos ustedes, estas chicas hermosas, debutando entonces en las pantallas de la televisión, en las pantallas del cine. Pues, pucha, ¿habían estado entonces en esta experiencia? No, primera vez y muy contenta. Y en esa rueda de medios, porque yo veo que, mejor dicho, las graban para todo. ¿Cómo se han sentido? Ah, en esa rueda, este lanzamiento. Súper bien, todos muy emocionados y, pues, muy alegres todos. Bueno, y felicitaciones por esa historia tan bella, felicitaciones por luchar por el deporte. Adrián, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM. Una invitación grande a todas las personas para que no se pierdan este lanzamiento. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, a los televidentes y a los radioescuchas. Por favor, no se pierdan la serie documental El Llamado que se estrena el miércoles 8 de marzo, el Día de la Mujer, a las 7 y media de la noche en Telemedellín. Y luego, además para contarles, tendrá su difusión en otros canales de televisión pública del país porque es un proyecto de Mintic. Bueno, antes de despedir, no nos vamos a despedir sin que esta chica nos regalen sus redes sociales para que tengan más seguidores, las quieran, vayan y miren todo lo que hacen por el deporte. Bueno, sí, darle las gracias otra vez por la invitación y nada, yo aparezco como Gimara Mejía, guión bajo 09, en Instagram, sí, darle las gracias a ustedes por la invitación y a Adrián, nuestro productor, que es el mejor. Yo aparezco en Instagram como Kiara, guión bajo, MR01 y en Facebook como Kiara Michelle. Y los invitamos este miércoles a que vean la serie El Llamado por Telemedellín, aquí te ves. El miércoles 8 de marzo, no se lo pierdan, fue más que celebrar el Día de la Mujer que con el talento deportivo de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos acá en el local en Cultura TM. Nos vemos en una nueva emisión con más historias para resaltar.